Bienvenidos a nuestro canal de curiosidades. En esta ocasión, exploraremos el maravilloso mundo de los caballos. Prepárense para descubrir 20 curiosidades extraordinarias sobre estos impresionantes animales. Comencemos. ¿Sabías que los caballos tienen un sistema único en sus patas? A diferencia de otros animales, sus patas están compuestas por un solo dedo, conocido como tercer metacarpiano. Sí, los caballos caminan y corren sobre un solo dedo. Los dientes de los caballos son una valiosa herramienta para determinar su edad. A medida que envejecen, aparecen surcos en sus dientes, conocidos como círculos de crecimiento. Contar estos círculos puede ayudarnos a estimar la edad aproximada de un caballo. La esperanza de vida de los caballos varía dependiendo de diversos factores, como su raza y cuidados. En promedio, un caballo puede vivir entre 25 y 30 años. Sin embargo, se han registrado casos de caballos que han superado los 40 años. Esperemos que tengan una larga y saludable vida. Los caballos tienen dientes interesantes. Sus dientes continúan creciendo a lo largo de su vida, aproximadamente entre 2 y 3 milímetros al año. Por eso es importante cuidar su salud dental y proporcionarles materiales adecuados para masticar. Los caballos son conocidos por su increíble velocidad. ¿Sabías que el caballo más rápido registrado alcanzó una velocidad de casi 88 kilómetros por hora? Eso es más rápido que muchos coches en la carretera. El crecimiento del pelo en los caballos es fascinante. En condiciones normales, su pelo puede crecer hasta 2,5 centímetros al mes. Imagina lo rápido que se pueden cubrir con una frondosa melena. Los caballos tienen una velocidad de reacción sorprendente. Su sistema nervioso les permite reaccionar rápidamente ante estímulos externos. Esto es especialmente útil cuando se encuentran en entornos inseguros o durante actividades deportivas que requieren movimientos rápidos. El sistema digestivo de los caballos es único. A diferencia de otros animales, los caballos tienen un estómago pequeño que digiere los alimentos rápidamente. Pero lo más sorprendente es que su verdadero sistema digestivo está en su intestino grueso, donde se fermenta la comida y extraen los nutrientes. Una de las características más interesantes de los caballos es su capacidad para dormir de pie. Gracias a un sistema de ligamentos y tendones en sus patas, pueden descansar sin necesidad de tumbarse completamente. Esto les permite estar alerta ante cualquier peligro. Los cascos de los caballos crecen constantemente. Aproximadamente, crecen entre 6 y 12 milímetros al mes. Esto significa que los caballos necesitan recibir cuidados regulares de errado para mantener sus cascos en buenas condiciones y evitar cualquier problema de salud. Los caballos tienen un amplio repertorio de señales y sonidos para comunicarse entre sí. Además de los relinchos, también utilizan las orejas, la cola y la posición de su cuerpo para transmitir mensajes a otros caballos. Es un lenguaje silencioso pero efectivo. Los caballos son animales bastante grandes, ¿no es así? Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánto pesa un caballo promedio? Bueno, en promedio, un caballo adulto puede pesar entre 380 mil kilogramos. Eso es mucho peso. La vista de los caballos es asombrosa. A diferencia de los humanos, que tenemos un campo de visión limitado, los caballos pueden ver casi 360 grados alrededor de su cuerpo. Esto les permite detectar cualquier movimiento o peligro potencial. Los caballos son conocidos por su impresionante capacidad de salto. Algunas razas pueden saltar obstáculos de más de 2 metros de altura. Es todo un espectáculo ver su destreza y agilidad en acción. El récord mundial para el salto en alto lo tiene un caballo llamado Guaso, que saltó increíbles 2,47 metros. Eso es más alto que muchas personas. La relación entre los caballos y los humanos se remonta a miles de años. Han sido nuestros compañeros en el trabajo, el transporte y el deporte. Incluso han sido utilizados en terapias para ayudar a personas con necesidades especiales. Los caballos han dejado una huella profunda en nuestra historia. Los caballos son animales sumamente inteligentes. Son capaces de aprender, recordar y adaptarse a diferentes situaciones. Su capacidad para seguir instrucciones y aprender nuevos comportamientos los convierte en excelentes compañeros de trabajo. El sentido del oído de los caballos es excepcionalmente agudo. Pueden girar sus orejas en diferentes direcciones para captar sonidos lejanos. Además, su audición les permite detectar peligros y comunicarse con otros caballos a través de distintos tonos y frecuencias. Los caballos tienen una memoria excepcional. Pueden recordar rutas, personas y experiencias incluso después de mucho tiempo. Esta memoria les ayuda a adaptarse a situaciones conocidas y a establecer vínculos sólidos con sus cuidadores. Los caballos son conocidos por su resistencia física. Pueden correr largas distancias sin fatigarse demasiado. Su capacidad pulmonar y cardiovascular les permite mantener un ritmo constante durante períodos prolongados de tiempo. Por último, pero no menos importante, los caballos tienen la capacidad de establecer vínculos emocionales profundos con los humanos. La confianza y el respeto mutuo son fundamentales para construir una relación duradera y beneficiosa para ambas partes. Y así concluimos nuestro recorrido por estas 20 curiosidades extraordinarias sobre los caballos. Estos magníficos animales nos fascinan con su belleza, inteligencia y habilidades únicas. No olviden compartir sus propias curiosidades en los comentarios y suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!